Música Bueno hija, este es un pequeño detalle para decirle que Dios lo bendiga mucho, un orgullo para usted, espero que sea lleno de mucho éxito y gracias por dejarlo formar parte de su familia y por seguir compartiendo con nosotros. ¡Bravo! Gracias a todos, no es solo mi cumpleaños, es de estas fechas, es de inauguración de Textiles Cuatapaxi porque ahí está el DJ José Luis, se sabe muy bien qué etapa comenzamos, más o menos en agosto terminamos de instalaciones y después comenzamos las tuberías y ya ha llegado las máquinas, etc. y noviembre, octubre o diciembre, ahí sí comenzamos nuestra primera producción. Entonces está toda esta coincidencia, si pueden ver, ayer era de frío y congelaba hasta los huesos, por ser mi cumpleaños hoy, cuáles angelitos bajaron de tierra, está caliente, muchas gracias a ustedes también por este gesto y seguir aumentando y seguir armándola, más familias y seguir aumentando familias como parejas. Este año un hijo, otro año otro hijo, otro año otro hijo. Ese es el de yo también, quiero unos amigos, si tienes, si deseas, por favor Manuel es de nuevo, nuevo hijo de familia, ven, hable dos palabritas. No, bueno, papá, feliz cumpleaños para ti, que a pesar de que tengo un poco de tiempo conociendo, se me parece una excelente persona, excelente profesional y muchísimas gracias por hacerme miedo a esta nueva familia con los tres hijos de Puerto Marcos. ¡Bravo! Oye, ¿qué le contó si estás cumpleando? ¿31 o 41? ¿Qué edad es Jesucristo? 32. Ya, no, ¿qué edad es lo importante? ¿Qué edad sientes? Me siente mucho más joven que cualquiera de ustedes. Tengo más ánimo, 24, 7 yo. Y, ¿qué continuamos? Más viejo de manada. No, ¿dónde es? Bueno, bien, pues. ¿Cuántos años lleva también usted? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Ya, no, déjala. ¿Cuántos años y que Dios te ilumine de paciencia, sabiduría para soportar muchas cosas y tratar de sacar la empresa como lo estás haciendo? Pues, eres una de las personas que, de veras, desde el inicio has luchado mucho. Nos consta a los que hemos estado en ese entonces, pues, que se trabajó hasta las 12, 1 de la mañana. Quizás no lo saben eso. Esos esfuerzos, pues, te hacen merecedor. De que estés, es donde estás, Ismael, y te felicito. Como me conoces tú, un buen compañero, un buen amigo. Y muchos años que Dios te bendiga. Siempre estar de frente, quizás, como el, digamos, del eje de aquí del Tires Cotopaxi, que nos componemos toda la familia del Tires Cotopaxi. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo si volví y repito... Ustedes vean archivos, fotos y de facturas. Cuando comenzamos la primera tubería, primeras lámparas, primeras cables y instalaciones, nosotros, mes de agosto, comenzamos. Por eso es desde ya mismo de nuestra inauguración de fábrica, considero octubre, septiembre, porque tres meses, ejemplo, de 2015, mi cumpleaños. Yo cumplí el aeropuerto de Amsterdam, porque yendo a la Turquía a comprar las máquinas. Y muchos cumpleaños míos, yo cumplí el aeropuerto con las zapatas. Pasa muy triste, pero así es, es de vida. Ustedes, por favor, dos palabras. Ustedes también son nuevos de equipo. Sí, se nota. Bueno, buenos días con todos. Dije, desearle que tenga un feliz cumpleaños, que Dios le caiga muchas bendiciones. En el poco tiempo que yo llevo acá, he podido ver que usted no es un jefe, sino es un líder. Y es un pilar fundamental de esta empresa, por eso se ve reflejado a nivel nacional y también a nivel internacional que esta empresa está creciendo. Y es muy reconocido. Le deseo que tenga un lindo día y que Dios te bendiga mucho. Gracias. Vamos por Aria. ¿Cuál es lo que vamos hoy? Vamos, vamos poquito. Ya lo voy a arruinar. Ya no hay un día. Ya, ya. Llévenlos para acá. Bueno, Inge, yo le deseo que tenga un lindo año, que el éxito le dé mis sueños para su salud. Y que pueda cumplir todos sus sueños, siga cumpliendo muchas metas más. Que, no, pues me deseo todo lo mejor del mundo y que nunca cambie su carisma y siga haciendo así de hecho bien. Gracias. Ya, muchas gracias. ¿Tienes palabras? ¿Habla ahorita o...? ¡El libro! ¡El libro! ¡Hasta el sábado! ¡Hasta el libro! ¡Es que yo voy a hablar el sábado! No importa. No, no. Desde ahora vayan seguiendo. Es que yo estoy grabando. Gracias. Habla muy rápido. ¿Sí me diste hablando? Ahorita vamos, ya hablan y después vamos hacia atrás de cámaras. Todas están plásticos, se echen espumaflex, etc. ¿Segundo? Tranquilamente. ¿Segundo, segundo? Sí, bueno, de mi parte no. Buenos días, compañeros. Deseándole un feliz cumpleaños al jefe Ismael y agradecerle por la oportunidad que nos brinda a todos nosotros de pertenecer a esta gran familia de Stiles Cotopasi. Y deseándole de todo corazón que cumpla muchos años más y que Dios le bendiga, su salud y seguir adelante. Muchas gracias. Gracias. Y a la clase, bien. Sabe que todos te queremos y les tomamos muy felices. ¡Vamos! Ya cae de los dólares. Ya cae de la adopción. De nada, pues buenos días con todos. Y gracias, dije, por todos los conocimientos y impulsos que nos ha dado por en esos momentos de iras que le hacemos tener. Todos los días. Pasar a las melancholientes. entonces nada, desearle un feliz cumpleaños que siga adelante que cumpla muchos años más a pesar de que ya no tiene y gracias bienvenido bueno ingeniero primeramente felicitarle por sus cumpleaños y también pues para mi un gran honor haberle llegado a conocer hace cuatro años atrás como dice usted el mes de agosto fue que nos llegamos a conocer aquí por primera vez yo bueno yo entré aquí como un albanil más empezando la empresa y con los conocimientos que el ingeniero pues nos ha ido dando a conocer he ido ascendiendo puestos es una persona bastante ejemplo a seguir un líder que no hay no más en estos tiempos ya pues y ingeniero desearle un feliz cumpleaños una persona bastante ejemplo a seguir ¡Bravo! ¡Feliz Paiero! ¡Feliz Paiero! ¡Feliz Paiero! ¡Feliz Paiero! como yo algún día le escuché esta empresa esta empresa comienza aquí y termina en la en la puerta de adelante entonces dijo que iba a tener todo esto lleno de galpones entonces si sería un sueño muy próximo estar en el momento de ver los galpones hasta la parte de afuera le agradecemos por todo eso que tenga un bonito día que lo pase muy bien que lo celebre con su familia y ¡que viva el cumpleañero! ¡Que viva! Muchísimas gracias me van a hacer llorar ahorita soy una persona muy sencilla y así nuestra idea es así porque comenzamos una construcción de 1300 metros cuadrados para eso ahorita llegamos a 6000 metros cuadrados ese es de crecer ese es de un día a otro para mí es cuestión de segundos comprar máquina a crecer pero yo siempre quería llegar a este nivel por ejemplo prepararla profesionales cada área con un responsable y él te ama ahorita la fábrica más que yo esa me da un poco recelo pero ¿qué más toca? como decir que creas tu hija llegar a 20 años y caza y se va de casa ese es pero vamos a crecer tenemos buenos proyectos y las heridas confección más máquina más tintura más gente más dolor de cabeza más noches sin dormir vamos adelante muchísimas gracias por todo cumpleaños feliz desgamos a fin cumpleaños ingeniero que los cumpla feliz y se van a ver en otros países también no te ingles por favor estará ¡Cantan! ¡Habiertas, bebé! ¡Habiertas, bebé! ¡Habiertas, bebé! ¡Uy, uy, uy! ¡Avrita turco! ¡Mutluyoslaar sana! ¡Mutluyoslaar sana! ¡Mutluyoslaar, mutluyoslaar! ¡Mutluyoslaar sana! ¡Avrita venero sueliano! No me piden todas las mañanas desayunando antes de venir a la fábrica. Yo deseo bastante. Ya acaban el libro, ya está lleno. A ver si usted va a hacer el lindis para compartir esto. Muchas gracias. Yo siempre dije, todo el mundo tiene mejores, no, mismas oportunidades. No es que cuando nacen, todos nacimos de sin ropa. Mismo minerales, mismo carbonidrato, mismo hueso de nuestro cuerpo. Según el desarrollo y según nuestra misión, visión, y ponemos nuestras metas y cumplimos. Cada quien llega a la y cumplirle sus sueños. De ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Es desde Fercha, seis, siete meses trabajo con nosotros. De ejemplo, ¿comenzaste? ¿Dónde comenzaste Fercha? Sí, departamento de aseo, después producción, después muestrario y hoy en día está departamento de desarrollo. Ese es el ejemplo. No es que depende de fábrica o depende de jefes, depende de cada uno. Porque todos nacimos a ganador. Dentro de 2.5 millones de competidores nacimos a ganador. Por eso no debemos bajar las alas. No es que hoy es de clima bajo, hoy es de moral bajo, nada, nada, nada. Tenemos un millón de razones para vivir porque estamos vivos, con familia, con compañeros. Estoy hablando con compañeros y compartiéndole buenos momentos. Y estamos con vida y salud. Gracias.